El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. El abrigo de los compañeros, chicos, habla, vive, hace la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Calma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!